Sábado en el Unitrade Stadium, los tendremos mañana otra vez frente a frente aquí en el Kick-A-Pool Lucky Eagle. Abre el catcher, viene Ross, hace un batazo de nube, al derecho es profundo. La pelota viaja, viaja, viaja. Y se perdió. En el horizonte azul, a cero, puro poder, Odubel tiene el poder, señor Castalleda. Ahí está el bombazo, 437 pies con 4 pulgadas en distancia, 7 a 1, Logana Monclova. Por el callejón de poder, por lo más profundo del parque, ahí vemos el contacto de Odubel Herrera. Tuvo una gira difícil por la frontera, pero ahora ha conectado su segundo extravase de la noche. 437 pies el bombazo que pone quizá ya el juego en la congeladora para la Furia Azul. Lechó clavado para Eric Filia, una bola sin strikes. Bleding, es un juego de cuatro cuadrangulares para los aceleros. Y particularmente Pablo, llega el primer.